¿Quién es? ¿Quién es? ¡Máximo, el marido de la máxima! ¡Despétenme! ¡Este es nuevo baile! ¡Nueve bocas que va a picar! ¡Eh! ¡Eh! ¡El marido de la máxima! 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 ¡Ahí! 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 ¡Suéltalo! ¡El Bobo es pegado! ¡Juéltalo! ¡El Bobo es pegado! ¡Lieras másipo ! ¡El marido de la máxima! ¡El marido de la máxima! Te voy a hacer la vida imposible.